La mañana de este lunes, el alcalde José María Fraustro Siller, en compañía de su esposa Beatriz y en respuesta a una de las propuestas del cabildo infantil, realizó la inauguración del Jardín Polinizador, ubicado en la explanada de la Presidencia Municipal. Se informó que a través de esta obra se continúan preservando los ecosistemas a través del importante trabajo que realizan todos los insectos polinizadores. Un trabajo que enfatizó es importante para su gobierno, que tiene como prioridad el cuidar el medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Asimismo, el Edil recordó que en lo que va de su administración se han realizado 153 actividades en favor del medio ambiente, mismas que han llegado a más de 11.300 personas. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.